Buenos Aires celebra jubilosamente el descubrimiento de América. La presencia del canciller español, doctor Artajo, huésped de honor del gobierno y pueblo argentino, presta singular relieve a los actos. Se retiran de la catedral el presidente de la república, secretarios de Estado, el ministro de Asuntos Extranjeros de España, cuerpo diplomático y altos jefes de las Fuerzas Armadas de la Nación. De regreso a la Casa Rosada, el general Perón y su comitiva reciben demostraciones cariñosas del público apostado en la Plaza de Manos. En los balcones alternan en animados grupos las respectivas esposas del primer mandatario y del ministro hispano. Oportunamente el comandante de las tropas allí formadas solicita la veña para iniciar el despide. Lo encabeza la escuela naval con su prestancia característica. Detrás suyo marchan los efectivos del colegio militar en impecable estilo. Los bizarros cadetes de ambos institutos son aplaudidos cariñosamente, cerrando el brillante despide los granaderos que son recibidos con una ovación unánime. Así podemos decirle a España por medio de su canciller, he aquí a tus hijos recordándote.